No te lo puedes perder. Mira, llega el segundo cierrapuertas de la mejor agencia de viajes de Sudamérica, Costa Mar Travel. Este 26, 27 y 28 de abril encuentra las mejores ofertas en paquetes exclusivos en todas las tiendas a nivel nacional y de Costa Mar Travel y págalos hasta en 12 cuotas sin intereses. Planifica tu Eurotrip con la salida confirmada de Costa Mar Travel. 18 días y 17 noches en cuotas de 288 dólares que te incluye. Mira. Boleto de ida y vuelta. Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Alojamiento. Transporte durante el circuito europeo. Visita según el itinerario. Guía, acompañante y tarjeta de asistencia. No esperes más y disfruta el recorrido donde vas a conocer todos estos lugares que te voy a decir. Madrid, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Pisa, Roma, Florencia, Venecia, Milán, Lucerna, Zúrich, París, Lourdes y San Sebastián. Imagínate. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar. Llama o escribe al WhatsApp 616-7777 para mayor información. Gracias, Costa Mar. ¿Qué tal el viaje?